Los organismos han apoyado totalmente, incondicionalmente para este proceso leccionario. Sencillamente se habrán dado todas las posibilidades de punto de vista objetiva, concreta, de local, de logística, y todo está marchando según nuestra predicción inmediata. Es una respuesta masiva, entusiasta, alegre, a pesar del dolor de cumplirse de él, el fallecimiento de Fidel. Sencillamente es el apoyo condicional a nuestro valido de Fidel Castro. Fidel Castro